¿Cómo andás Elena? ¿Te viniste hasta Chosmalá, la Asamblea de Morivalance? Sí, me vine a esta Asamblea porque considero que es súper importante recuperar la democracia sindical en nuestro gremio, perdida ya por el 2017 y que considero que debemos trabajar para volver a ser un Aten más democrático y que escuche más a las bases. Bueno, entonces, qué bueno que viniste. Bueno, gracias. Gracias, gracias.